Lo tenemos presente y lo hemos traído para compartirlo un rato con ustedes. Sr. Franco, es la primera vez que le hago una entrevista a un premio viviente. Y ahora, ¿usted se siente satisfecho con ser un premio viviente? Bueno, esta es una cuestión de que le agrada a uno por lo que significa un reconocimiento. Algo que a través de la vida uno hace, ¿no es cierto?, en una emisora de frontera, en un lugar donde prácticamente en lo que respecta al comercio era imposible pensar que iba a tener una emisora de AM, pero había que ponerse las pilas. Y la comunidad que me acompañó para hacer LB19, Radio Malargue, comprendió la necesidad e importancia que había que tener una voz propia, una voz argentina, porque ahí muy cerca, en pocos kilómetros, había tres emisoras chilenas que llegaban muy bien al departamento y al sur de Mendoza. En consecuencia, era necesario tener la propia voz argentina allí. Y esa era la preocupación que tenía, se hizo. Nunca pensé que iba a llegar a esta situación de, en fin, de que me pusieran el nombre a un premio nacional. Y yo lo acepto con la condición de que se difunda, ¿no es cierto?, no como Héctor Lucero, sino que el interior del país también está vivo en lo que es la radiodifusión, la televisión, en fin, abarca todos los medios de comunicación. Porque todos los actos de premio vamos y paramos a la capital federal, como si el país no naciera en la frontera, allá en el oeste, en el sur, en el norte, y también en parte del este. Así que esa fue la preocupación y el mérito que la comunidad de Malargue tiene a través de mis conocimientos, que los puse al servicio precisamente de esto, de la Broadcasting LB19 y algunas otras también en el sur. En Andacoyo, Provincia de Neuquén, una AM también, LB41, Radio Departamento Minas, una FM, en Catrell, la radio municipal.